Bienvenidos de nuevo, cuando terminé el vídeo anterior iba un poco a las carreras, pero llegamos a la conclusión de que si tengo, digamos, esta especie de sube y baja, ¿verdad? Esta... este... este plano de digamos, no sé, puede ser de madera, apoyado sobre este, digamos, triangulito y en este punto definíamos lo que era el fulcro, entonces si teníamos esta imagen, digamos, del sube y baja, como el de aquí y además conozco las distancias desde la fuerza que aplicamos al fulcro y desde el fulcro hasta donde la máquina aplica la fuerza, entonces podemos conocer la relación que hay entre estas dos fuerzas, ¿verdad? Y de hecho decíamos que la fuerza, digamos, la fuerza de entrada multiplicada por esta distancia es igual a la fuerza de salida por la distancia del fulcro a donde se aplica esa fuerza y esencialmente lo determinamos a partir de la ley de la conservación de la energía, donde decíamos además que realmente el trabajo que se generaba o algo similar, era... o podríamos decir que la... la transferencia de energía que había desde donde aplicamos la fuerza era igual a la transferencia de energía pero de salida, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar todos estos principios para resolver un par de... de ejemplos, digamos que tenemos... digamos que tenemos aquí nuevamente un... una especie de sube y baja, muy bien, y aquí tenemos este... un... digamos aquí está nuestro fulcro, ok, ahí lo tienen, está aquí apoyándose, y digamos vamos a tener una... un... un cuerpo que tiene un peso de 100 N, si recordemos que el peso es una fuerza, ¿verdad? Supongan también que tenemos que... bueno, solo podemos aplicar una fuerza de 10 N, muy bien, solo podemos aplicar una fuerza de 10 N, digamos, no sé, pues a lo mejor estamos limitados, porque nosotros no podemos aplicar más de 10 N. Ahora, nosotros sabemos que... cuál es la relación entre estas dos fuerzas, ¿verdad? Ahora, la pregunta sería ¿dónde debería yo poner el fulcro de tal suerte que estos 10 N que yo puedo aplicar levanten a estos 100 N que tiene este cuerpo de peso? Muy bien, entonces, lo que nosotros sabemos es que es justamente la relación que teníamos aquí, esta fuerza digamos de entrada que son 10 N, déjenme ponerlo con el color que va, los 10 N, si nosotros lo multiplicamos por la distancia d2, que en este caso sería d2 aquí y vamos a ponerle... vamos... vamos a ponerle mejor dE, de entrada, la distancia que corresponde a la entrada y a esta la distancia de salida, entonces 10 N, que es la fuerza de entrada por la distancia correspondiente, debe ser igual a los 100 N... a los 100 N... por la distancia de salida, muy bien. Entonces, si nosotros dividimos de ambos lados entre 10 N, tendremos que la distancia de entrada debe ser igual a 100 N entre 10 N, son exactamente 10 N, ¿verdad? Entonces son 10 N por la distancia de salida. Muy bien, nos está diciendo que esta distancia de... digamos donde aplicamos la fuerza al fulcro, debe ser 10 veces la distancia... aquí los N se cancelaban, ¿verdad? ¿Sí? N entre N se cancelaban, este de hecho no aparecía, ok. Entonces lo que nos queda es 10 veces la distancia de salida, es decir, esta distancia de aquí, esta distancia E, debe ser 10 veces la distancia S, muy bien, entonces por ejemplo si esta distancia S fuera de 5 m, quiere decir que la distancia E, debe ser de 50 m, ¿verdad? Estos son los 50 m, y aquí por supuesto no es que... no es que estemos reduciendo el... o más bien multiplicando la fuerza, ¿verdad? Nosotros aplicamos 10 N de fuerza y de repente salieron 100 N, en realidad para poder hacer esto hay que pagar cierto precio, y eso es porque tenemos que aplicar esta fuerza de 10 N, 10 veces esa distancia, ¿verdad? Entonces, aquí esencialmente nada es espontáneo, el trabajo de entrada debe ser igual al trabajo de salida, no... no... no podemos decir que hay alguna máquina mágica que... que pueda multiplicar el trabajo o la fuerza de la nada, si existiera, bueno, no habría que estudiar esto y mejor nos ponemos a fabricar estas máquinas y hacernos millonarios, pero todas las máquinas esencialmente o al menos idealmente trabajan de esta forma con esta relación, y en... y en la mayoría de ellas siempre hay una pérdida de fric... de trabajo debido a la fricción. Entonces vamos a hacer otro ejemplo, digamos ahora que tenemos otro sube y baja, ok, digamos ahora que tenemos una especie de sube y baja de esta forma, aquí tenemos un fulcro, ok, vamos a... digamos si aquí está el suelo entonces aquí más o menos termina, muy bien, y digamos que nosotros aplicamos una fuerza de 7 N aquí, muy bien, tenemos una fuerza de 7 N, y supongamos que tenemos aquí 5 metros y de este otro lado 35 metros, 35 metros. Ahora la pregunta es ¿cuál es la fuerza que puede... o cuál es el peso que puede soportar este... este diagrama, este... esta... esta palanca digamos? Entonces lo que nosotros sabemos es que 7 N, 7 N por la distancia que en este caso son 35 metros, debe ser igual a 5 metros, ¿verdad? por la fuerza que puede soportar, por esta... digamos el... el peso de esta... de este objeto, ok, digamos que tiene una fuerza F, muy bien. Entonces si nosotros dividimos entre 5 metros de ambos lados, ¿qué es lo que vamos a tener? Entonces nuestra fuerza digamos de salida, la fuerza de salida será igual a 7 N por 35 metros, entre 5 metros, eso nos da simplemente 7 N por 35 entre 5 que son 7 ¿verdad? 7 por 5 son 35 y estos son 49 N, muy bien. Entonces si nosotros tenemos... o más bien si nosotros queremos elevar 1 metro del lado izquierdo, en realidad hay que aplicar la fuerza por... digamos 7 metros, 7 metros por la derecha, para que esto se lleve a cabo. Ahora en el próximo vídeo hablaremos de otras máquinas como las poleas y vamos a seguir trabajando con esto de la ventaja mecánica. Nos vemos pronto.